Tuvo una viuda negra en Roca, drogó a un hombre y a sus hijos y luego les robó. Este fue el lugar elegido para la cita, el ingreso a la ciudad de Roca. La viuda negra era de Fernández Oro y llegó hasta General Roca en una moto. Se habían conocido por Facebook. Tomaron la decisión de pasar una tarde juntos y como se hacía de noche, compartieron un asado. Tanto el hombre como sus dos hijos terminaron dormidos y luego en el hospital. Ella se dio a la fuga, regresó a Fernández Oro, pero luego de la investigación que realizó la Comisaría 21, jurisdicción donde ocurrió el hecho, encontraron a la mujer. Estiman que este no sería el primer hecho que ella realizó aquí en la región. También de su casa secuestraron algunas balas que van a ser peritadas para ver si tienen vinculación con algún delito. Al final, este hombre estaba en busca del amor, pero terminó siendo engañado y su salud fue puesta en riesgo. El día 21 de diciembre se tomó conocimiento a través de una denuncia de un vecino de la zona norte que habría conocido el día anterior a una joven movilizar una moto de 200 centímetros cúbicos aproximadamente, de calle roja y negra, la cual le había contactado previamente por Facebook. Le invitó a conocer a su familia, a sus dos hijos, menores de edad, una nena y un varón, y compartieron una noche un asado al horno junto con una ensalada que preparó esta señora. Esta mujer, en ese interín, introdujo sustancia psicofármaco, en este caso clonazepam, que adquirieron en una farmacia acá del medio. En definitiva, los terminó drogando, durmieron a las tres personas integrantes de la familia, y se apoderó de teléfonos celulares, una suma de efectivos y algunos otros elementos menores. Tras esta ardua investigación y profesional trabajo de campo, pudimos dar con la ubicación el último domicilio en el barrio Tres Luz, en Fernández Boro, y con una orden judicial firmada por el juez de garantía, doctor Gustavo Quellín. Logramos allanar a primera hora del día de la fecha, bueno, se encontraban varias cuestiones que tienen que ver y hacen, echan a luz, digamos, y prueban el ilícito investigado en este caso, que es un robo por el uso de, equiparado a la violencia, por el uso de psicofármaco para concretar el mismo. Recuérdenos, ¿a dónde agregó el clonazepam esta viuda negra? Lo que se entiende es que lo molió y lo introdujo en la ensalada, que les preparó para quedar bien, digamos, con los integrantes de la familia, que ella no consumió. ¿Qué pasó con la salud del papá y sus hijos? Bueno, ellos se fueron afectados porque ese día a la madrugada, a primera hora, llegó el hombre, sin poder decir mucho de lo que había acontecido, llegó acá a la guardia de la dependencia, se evacuó al hospital Francisco López Lima, desde acá de la unidad, con una ambulancia, se fue a contratar al domicilio, se encontró a los dos hijos en las mismas condiciones, también se los evacuó al hospital, estuvieron internados en observación 24 horas aproximadamente, y se inició la pesquisa que culminó hoy con el allanamiento. Esta persona, si bien fue identificada y emplazada conforme a las normas de la ley 5020, el nuevo código de la provincia de Río Negro, no fue aprendida ni detenida en virtud de que tiene una gestación de 5 meses de embarazo que hacen posible por ahí las condiciones de detención en una unidad policial.